Seguimos 9.35 de la mañana, ya con la última media hora de este programa antes que llegue el doble a las campanas, pero vamos a pasar ahora a conversar con, que ya está del otro lado, Juan Carlos Teso, integrante del Instituto de Energía Escalabrini Ortiz, a raíz del lo que es el comunicado, el anuncio de privatizaciones, a raíz del DNU 70 2023, de lo que presenta la posibilidad de privatizar diferentes centrales hidroeléctricas como Comahue, Alicura, Cerros Colorados, El Chocán y Piedra de la Águila, para conversar un poco de eso, estamos ya en comunicación con Juan Carlos Teso para ver qué está sucediendo con estas privatizaciones hidroeléctricas. Buen día. Juan Carlos, buen día, Franco y Matías. Buen día, Franco, buen día, buen día. Ahí estamos, muy bien, ahí te estamos viendo y te estamos escuchando perfecto. Juan Carlos, para comentar un poco y arrancar con este tema, comentarle un poco a la orientada, ¿cuándo se han construido estas centrales, las centrales hidroeléctricas? Recién nombrábamos estas cuatro, que son las que corresponden al Comahue, más allá de que existen otras, pero particularmente estas cuatro, ¿más o menos en qué época se construyeron, en qué financiamiento? Bueno, antes que nada hay que decir que estas, digamos, en la década del 60, aproximadamente durante 10, 15 años, se fueron construyendo aproximadamente 30 y pico de centrales hidroeléctricas, después fueron más, y digamos, el Estado Nacional, a través de Hidronor y de Agua y Energía, empresas estatales con amplísima participación del Estado, en alguna parte alguna privada, pero con absoluto dominio del Estado, se construyeron las centrales de Hidroeléctricas, con Agriculá, Piedra del Águila y Cerros Colorado, más allá del resto de las centrales, ¿no es cierto? Y esto fue absolutamente apoyado y financiado por la totalidad de los argentinos, es decir, el pago de esas centrales, ¿no es cierto?, en lo que tienen representados sus activos y todas sus instalaciones, fueron subsidiadas por el pueblo argentino y le pertenecían al Estado Nacional. En esta línea, venimos caracterizando obviamente las intenciones del gobierno, vemos con preocupación algunos elementos en relación a la energía, este claramente es uno de ellos, pero hablábamos también de las amenazas para con YPF, ¿cuál sería el peligro alrededor de la privatización de estas empresas? Y sobre todo con el marco del DNU 70, que entre otras cosas entiendo que plantea ninguna obligación para el privado a la hora de abastecer de energía a nuestro país. Bueno, sí, sin ninguna duda, el peligro es muy importante, ¿no? Por cuanto, más allá, el DNU 70, digamos, habilita un montón de cosas, entre otras, este tipo de, digamos, de medidas, ¿no es cierto? Pero acá hay algo absolutamente específico, que es el decreto 718 del Poder Ejecutivo Nacional, donde se habla específicamente que más allá de hacerle una extensión a la operación y mantenimiento de las centrales, no nos olvidemos que estas centrales, digamos, todo este problema empieza a surgir a partir de agosto del año pasado, 2023, en el caso de tres centrales, Chocón, Cerros Colorados y Alicurá, y diciembre de 2023, para el caso de Piedra del Águila, donde vencían, después de 30 años de concesiones, estamos hablando de la época del Benemato, del 90, y esas concesiones claramente, digamos, por puro derecho, y por lo establecido en las concesiones, vencían a partir de los 30 años y revertían inmediatamente al Estado Nacional. ¿Qué quiere decir? Que a partir de esa fecha, ya las centrales están revertidas al dominio del Estado Nacional, a la propiedad del Estado Nacional, porque son, digamos, los dueños, como en realidad es todo el pueblo argentino el dueño, ¿sí? Porque para eso está el Estado. Ahora, esas concesiones fueron, por este decreto 718, en primer lugar fueron, ya, digamos, en el momento del gobierno de Alberto, se estiraron, se hicieron prórrogas, la que en ese momento era la secretaria de Energía, Fabi Arroyón, primero por 45 días, después por 60, bueno, ahora este decreto le da 280 días, pero, más allá de eso, que es la prórroga para las actuales operadoras de las centrales, que fueron las empresas que se crearon, ¿sí? En el momento de la concesión, durante la época de Menem. O sea, estas son las empresas de hace 30 años que son capitales nacionales. No, no, justamente, acá hay una mezcla de capitales nacionales y capitales privados, en realidad son mayor porcentaje de capitales privados, porque para eso se hizo la privatización de esa concesión en ese momento, en el año 93. Y acá están, por ejemplo, Hidroeléctrica, Chocón, Sociedad Anónima, Hidroeléctrica, Cerro Correo, Sociedad Anónima, es decir, son las empresas que actualmente las están operando, ¿sí? Entonces, ese decreto, aparte de darles una prórroga, porque, bueno, no tenían otra instancia, permite, y acá es donde está justamente el meollo de la cuestión, que se establezca un pasaje del paquete accionario de las centrales al sector privado, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Hoy actualmente, digamos, el Estado tiene esas represas a través de Energía Argentina, Sociedad Anónima, y Nucleoeléctrica Argentina, Sociedad Anónima. Digamos, Enarsa tiene, Enarsa, Energía Argentina, Sociedad Anónima, tiene un 98%, y Nasa, Nucleoeléctrica, es la empresa que opera las centrales de Atucha 1, Atucha 2, en un 2%. Entonces, el decreto 718 dice claramente que se propone el traspaso del capital accionario que tiene el Estado a las empresas privadas, ¿sí? Y para eso, digamos, se hace bajo un proceso de licitación transparente, en fin, el decreto dice varias cosas que tienen que ver con, que son muy específicas, digamos, ¿no? Sobre eso, yo por ahí les puedo leer una concreta, que dice que se traspasa del paquete accionario en forma transparente, traslúcida, etcétera, etcétera. Bien, ¿qué sucede? Ahora ha habido una controversia, salió en los últimos días, una aclaración de que, aparentemente, el gobierno de Milley no estaba de acuerdo con lo que salió en ese decreto 718, emitido, digamos, bajo las instrucciones del secretario de Energía, Rodríguez Chirilo, y que no, que las empresas pertenecen al Estado Nacional y que deben concesionarlas. Bien, nosotros creemos que esto es un, digamos, es algo muy confuso, y, por supuesto, sospechamos de que hay realmente un interés de venta detrás de esto, más allá de esta aclaración del gobierno, ¿cierto? El secretario de Energía de Chirilo salió a aclarar que, en realidad, que no, que lo que se vendía era el paquete accionario de las empresas que están operando. Esto es un absurdo, digamos que podríamos llamarlo una especie de cortina de humo, porque lo que en realidad está diciendo es que se vende el paquete accionario de las empresas. Ahora, ¿qué sucede, digamos, si en la posibilidad, digamos así, de que una cantidad de activos o infraestructura de este tipo se vendiera, lo lógico y lo que establece la reglamentación argentina, como ha pasado en muchas otras ocasiones, yo estuve trabajando un tiempo en Enarsa e hicimos evaluaciones por medio de peritos, o sea, expertos peritos del Estado que tienen que evaluar lo que se está vendiendo o lo que posiblemente se venda. Bueno, a ver, vamos a hacer una suposición. ¿Cuánto puede costar la infraestructura del Chocón? No me quiere imaginar mucha plata. No la conozco, pasé solamente por la ruta y la miré en moto desde la ruta, pero me pareció tan inmenso que la verdad que no puedo imaginarme. Bueno, es que, digamos, a nuestro conocimiento, si no hay un perito, digamos, del Estado que se ocupe de tasarlo, es imposible decirlo, pero bueno, uno mínimamente puede decir, bueno, esto puede costar 20.000, 15.000, 10.000 millones de dólares, ¿sí? Bien. Y en algunos, digamos, artículos que han salido se ha planteado que el criterio de que ya están amortizadas, ¿sí? Bueno, esto es algo engañoso porque, digamos, desde el punto de vista contable, una amortización de un bien implica que se, digamos, que se permite lo que se puede decir así contablemente, mandar a pérdida durante una cantidad de años, un bien a los efectos de tenerlo amortizado contablemente, ¿sí? Pero nada más que eso. Ahora, ¿quién puede decir que la central de Chocón, Cerro Colorado, Piedad de Águila están amortizadas? Un bien, un bien, para ser evaluado, tiene que ser tomado por, en su valor presente, por su capacidad que tiene de generar recursos. Eso es lo que, si nos remitimos a la parte contable, bueno, le contestamos desde la parte contable. La posibilidad de generar recursos de un bien es lo que hace que se pueda calcular su valor. Bueno, esto no está mencionado en ningún lado, no se dice absolutamente nada y bueno, si no quieren venderlas, como dice ahora el gobierno, están aparentemente tratando de sacar otro nuevo decreto que realmente no sabemos qué pasa. Ahora, nosotros, como Instituto de Energía de Calabino Ortiz, decimos muy claramente, las represas no se venden, no se vende nuestra generación nacional y soberana de electricidad a través de estas centrales. Esto queda clarísimo Juan Carlos del planteo y sobre todo en relación a esto que decíamos que es un o por lo menos analizamos este gobierno en clave de una sobredeterminación también de los años venideros, más allá de su carácter destructivo en esta etapa, lo estamos viendo en materia económica, pero claramente nos preocupa también en materia energética y vemos también con preocupación la situación de YPF con el reclamo internacional de fondos buitre, con la intención también de robar la parte estatal y ahí recién destacabas la importancia de la soberanía energética. ¿Cuál es concretamente, digo, para clarificar y sobre todo para que quede claro para toda la oyentada, el peligro de que esto quede concretamente en manos privadas sin concesión del Estado como una de las producciones de energía que tiene nuestro país y cuánto impacta la producción energética de las hidroeléctricas en general de nuestro país? Bueno, mirá, en lo que es, digamos, lo que se llamaría la matriz de generación de energía en el país, la energía hidráulica está en el orden del 6-7% según una de las últimas estimaciones y dentro de lo que es específicamente la generación de energía eléctrica, o sea, en la matriz global estamos hablando de que ese 5-6% que representa la energía hidráulica está, digamos, por el otro lado el 85% que representan los hidrocarburos entre gas y petróleo, ¿no es cierto? O sea que tenemos una matriz digamos hidrocarburos dependiente todavía muy importante y lo va a hacer por muchos años mientras dure la transición energética y que justamente dentro de esa transición energética la hidráulica representa una de las más importantes, ¿no es cierto? Porque prácticamente su grado de contaminación y digamos y el cuidado del medio ambiente el grado de contaminación es prácticamente nulo y lo que permite el cuidado del medio ambiente es muy importante. Ahora, dentro de la generación eléctrica las hidráulicas representan hoy más o menos el 23, el 24%. Es un montón. Quiere decir que digamos es importante la incidencia que tienen y este digamos el hecho de que puedan ser privatizadas para nosotros implica que en manos privadas eso sin ninguna duda como está pasando con todos los servicios ¿no es cierto? Es decir, tenemos prácticamente las pruebas a la vista de todo lo que estamos recibiendo o todo lo que está recibiendo el pueblo argentino en sus tarifas de servicios eléctricos y bueno evidentemente va a haber un aumento del precio interno de la energía eléctrica que va a redundar en un en algo que va a ser muy importante para la gente porque va a aumentar sus 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 gastos en las industrias sobre todo en la industria de la producción ¿no es cierto? Y entonces bueno esto sí que tiene verdadera importancia y a su vez cuando nosotros decimos soberanía en este caso hidráulica y también soberanía energética estamos hablando de una palabra que para nosotros hoy por hoy cruza en forma transversal todos los aspectos de la vida nacional y en especial en el caso de la energía eléctrica sin ninguna duda cuando hablamos de energía soberana estamos diciendo que el Estado Nacional que la Argentina pueda disponer de sus recursos en función de sus necesidades como país y que esto sea digamos una forma digamos de ser este independientes en la utilización de nuestros recursos para nuestro autoabastecimiento entonces que este recurso pueda ser privatizado que tenga una tarifa muy alta y que sea nuevamente como se dice por ahí un negocio de cuatro vivos no es ninguna buena noticia en perspectiva para el país tal cual Juan Carlos queda clarísimo obviamente tenemos distintos elementos para profundizar desde acá agradecerte estos minutos y obviamente comprometernos a charlar nuevamente sobre todo porque creo que gran parte de estas discusiones en relación a la producción energética argentina al modelo energético y demás es una discusión muy ausente en los medios de comunicación constantemente y aparecen exclusivamente cuando hay situaciones de crisis o situaciones tarifarias y que es claramente una óptica en la cual se posiciona esta problemática que ustedes desde desde el instituto lo laburan constantemente y transversalmente todo lo que es el modelo energético así que seguramente podemos charlar más adelante también ¿me permitís un segundito? ¿puede ser? sí digamos ya que mencionaste yo dije lo que estaba pasando actualmente respecto al decreto etcétera ahora como posición una posición en el instituto de energía de Calabria y Ortiz había propuesto anteriormente aunque ahora tiene que modificar ante la realidad pero nuestra posición era y sigue siendo que las empresas las centrales hidroeléctricas revertidas al Estado deben estar operadas y mantenidas por el Estado Nacional ¿sí? esto es una posición clara y que nosotros seguimos manteniendo ahora dadas las condiciones actuales y ante la posibilidad de que si no se privatiza que bueno por lo menos sería por así decirlo entre todo el mar de malas noticias sería una buena si se concesionan esas concesiones tienen que estar dentro del marco de lo que hablamos es decir de que haya un mantenimiento y una operación responsable que las energías generadas por la parte hidráulica sean accesibles a la población las tarifas de venidas y que a su vez las rentas regalías o lo que las provincias puedan recaudar a través de esto porque hay un tema también ahí con las provincias que tiene que ver con el digamos con la constitución nacional ¿no es cierto? Sí, sí la participación claro o sea la participación provincial según el artículo 124 tienen el dominio originario ¿sí? de los recursos lo cual no significa la propiedad pero sí significa el poder de administración y operación etcétera la parte social etcétera etcétera que digamos que se invierta en eso y que no es que sea un simple pasamano un cobro de una tarifa y que no se haga ninguna operación y mantenimiento o nueva construcción que es lo que correspondería ¿no? tal cual Juan Carlos queda clarísimo la postura y bueno nos comprometemos obviamente a charlar nuevamente y a profundizar sobre algunos de estos temas que son tan necesarios para nosotros y que encima nos emerge esta situación de entrega y de saqueo que lamentablemente nos tiene acostumbrado este gobierno te agradecemos mucho estos minutos te mandamos un fuerte abrazo y que tengas gran jornada bueno ok le agradecido soy yo y gracias a ustedes por permitirme llegar a la audiencia que tienen ustedes un fuerte abrazo te mandamos luego el recorte del canal de YouTube así también está esta entrevista colgada y ya queda para compartir y difundir ok dale listo fuerte abrazo Juan Carlos gran jornada pasaba Juan Carlos Teso miembro del Instituto de Energía Escalabrini Ortiz en relación a esta defensa de nuestra soberanía hidroeléctrica con la amenaza de privatización ustedes creían que que no que no iban a hacer lo que yo dijeron que iban a hacer estos eran los 90 pero si vinieron a hacer lo que dijeron que no iban a hacer exactamente quieren privatizar las hidroeléctricas trinchera TV vuelven a revivir la entrevista con Juan Carlos Teso y le hacemos caso a Orne y separamos y venimos al cierre vamos transmitiendo desde su estudio